Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22 realizaron un mitin político en el Zócalo Capitalino para exigir que se respeten los derechos de las mujeres. El día de hoy hicimos una concentración mitin en el marco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero también nos congregamos el día de hoy para denunciar la situación a tantos años de que se ha luchado por la equidad de género y que se ha quedado en un mero discurso. El día de hoy también nos reunimos para denunciar la situación en la que vive hoy la mujer en nuestro país y de las afectaciones que sufrimos directamente con las reformas que ha implementado el gobierno federal. Sagrario Díaz Casimiro, integrante del Comité Ejecutivo de este sindicato, aseguró que como trabajadoras de la educación seguirán exigiendo que se respeten las conquistas laborales, económicas y profesionales de las mujeres e hizo un llamado a todas para que se organicen y defiendan la educación pública y los recursos naturales. Muchos políticos van a salir con su discurso hueco a tratar de conmemorar. Hoy seguimos siendo uno de los sectores más vulnerables y padecemos distintos tipos de violencia, más allá de la violencia física, está la violencia psicológica, está la violencia verbal, está la violencia económica. Entonces en este marco nosotros hacemos un llamado a todas las mujeres del Estado, a todas las mujeres del país a que se organicen, a que se sumen con el Magisterio Democrático de la Sección 22 en esta lucha justa contra las políticas del Estado, a que juntas defendamos, por ejemplo, nuestros recursos naturales, a que juntas defendamos la educación pública. Si los otros estados quieren permanecer así, ¿qué más podemos hacer? Siempre hemos llamado a la organización, pero por lo menos en Oaxaca no vamos a permitir que la educación se privatice, no vamos a permitir que privaticen el agua y vamos a defender nuestros recursos hasta donde se pueda. Díaz Casimiro dio a conocer que este lunes realizarán una marcha que partirá de la fuente de las ocho regiones con destino al Zócalo Capitalino para exigir que se cumpla su pliego petitorio. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.